¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, bueno, pues ya ha salido la entrevista de Marta Riesco, donde ha hablado de muchas cosas, ha hablado de muchos temas y sobre todo de su situación actual y de lo que ha pasado los últimos meses. Al final está contando su verdad, otra cosa es que haya gente que la crea y gente que no la crea, ¿vale? Pero es su verdad. Bueno, entre otras cosas ha dicho un sinfín de cosas, de barbaridades, de cosas que pueden ser reales, pueden ser falsas, como digo, es su testimonio y que cada uno coja lo que quiera, pero esta noche estaremos en directo, ¿vale? Sobre las 10 y cuarto comentándolo todo, pero antes de nada vamos a comentar aquí un extracto bastante potente y es que a ver, todo el mundo estaba impaciente de saber si iba a hablar de Antonio David o no iba a hablar de Antonio David Flores, ¿no? Su última pareja y sabemos, bueno, el detonante del fin de la relación entre Olga Morena y Antonio David Flores fue cuando Marta Riesco aparece en su vida, se enamoran y empiezan una relación a escondidas y que al final pues se da la luz y se confirma que son pareja. Bueno, vamos aquí a ver un clip de Marta Riesco, como digo, esta noche estaremos comentándolo todo, todo lo que ha dicho sobre Rocío Flores, sobre Olga Moreno, sobre Antonio David Flores, sobre Ana Rosa Quintana, sobre Conde Lecchio, sobre Joaquín Pratt, pero antes de nada te invito a que te suscribas, ¿vale? Suscríbete al canal porque es totalmente gratuito, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita, ¿vale? Vamos aquí a ver a Marta Riesco que dice que Antonio David Flores ha sido lo peor que le ha pasado en su vida. Vamos aquí a ver el clip y lo comentamos. Vale, bueno, vamos a ir parando un poquito, ¿vale? Le preguntan que qué piensa de él, ¿no? Que qué piensa de Antonio David Flores y ella dice que es lo peor que le ha pasado en la vida. A ver, hay que coger estas cosas con pinza, ¿vale? Y voy a decir por qué. No voy a defender a Antonio David Flores porque esto es lo que ella ha vivido en esta relación. Pero es normal porque con el huracán mediático que se le ha venido encima y cómo se ha destrozado la carrera, porque al final ha pasado de ser periodista, reportera, a personaje del corazón, y para una parte de la sociedad es como la mala de España, pues entiendo que si echas vista atrás, todo lo que te ha traído Antonio David es malo. Es que es normal. O sea, entiendo lo que dice, pero es porque al final todo lo que le ha traído y el luchar por ese amor y tal, pues solo le ha traído cosas negativas porque es un despido, ser personaje, estar expuesta, media España te odia, el hate que le ha caído en redes sociales, en Instagram, etcétera, etcétera. Y todo ha sido malo, todo ha sido negativo. Y encima te has comido todo ese marrón y al final, por lo que sea, la relación no ha funcionado. La relación se ha ido al pique, cada uno está haciendo su vida. Antonio David, pues sigue con su canal de YouTube y luchando por los juicios que tiene encima contra esta gente. Y Marta, pues al final ha quedado que no puede trabajar, no la quiere ninguna productora, etcétera, etcétera. También hay que reconocer que independientemente que Antonio David, de puertas para adentro, no vamos a decir que es un santo y que seguramente ha tenido muchos errores y muchas movidas que Marta seguramente en algunas cosas tiene razón, hay que reconocer que Marta Riesco es una persona bastante conflictiva, una persona que, cuidado, que si la criticas un poco por encima te salta la yugular y también tiene sus cosas de que esta carrera se la ha cargado también por culpa de ella. O sea, a ver, Marta está donde está también por actitudes que ha tenido. Que luego Antonio David ha hecho cosas malas, que ha podido jugar con ella, que ha jugado a bandas, que la ha manipulado. Yo ahí no me voy a meter. Es lo que cuenta Marta Riesco. Vale, perfecto. La creemos. Habrá gente que sí, habrá gente que no. Muchas cosas de las que contará seguramente serán verdad. Son vivencias suyas. Ahora, que actitudes que ha tenido Marta Riesco son suyas porque viene de serie, porque esa prepotencia, esa chulería y esa manera de ver por encima el hombro, porque muchas veces le salía esa forma de diva, de creerse que era... Y mira que yo soy de las que ha defendido a Marta Riesco en el sentido de que creo que era una buena reportera, creo que tenía carisma, pero de ahí esa actitud que tenía a veces de yo soy aquí la mejor y la más mejor de todas, pues eso ya viene de serie. Eso es suyo, ¿no? En fin, vamos a seguir un poquito más. Creo que ya he pagado un precio muy alto por esta relación y necesito que la gente también pase página porque he hecho muchas cosas, pero no he hecho nada lo suficientemente grave como para decir, no hay solución. Vale, dice que la gente tiene que pasar página y que ya lo ha pasado bastante mal y todo el rollo. Sí que es verdad que al final te lo pones a pensar y dices tú, hostia, lo que le ha caído encima por enamorarse, vale, sí, es verdad, porque le ha caído la más grande y su carrera, yo, y me sabe mal decirlo, ¿vale? No vivimos en Hollywood. En Hollywood, mira, en Hollywood, si Marta hubiera nacido en Hollywood, le hacen una película y todo. Porque en Hollywood son muchas de la rendición, son muchas de dar segundas oportunidades a la gente. Mira a Robert Downey Jr., ¿no? Estaba en prisión, acabó en la cárcel, se reformó, salió e hizo Iron Man y ahora es uno de los actores mejor para los de Hollywood. Y hacía tres o cuatro años anteriores a hacer Iron Man, estaba en la cárcel, ¿no? Fue detenido y hay imágenes del juez, ¿no? Quiero poner este ejemplo porque en España, y a mí me da igual, Marta Arezco, porque me anime viene, ¿no? De hecho, ahora estoy otra vez con la dieta y ahora lo que más me preocupa es que ahora me tengo que comer pescado, ¿sabes? Eso sí que me toca a los cojones, ¿no? Que Marta Arezco trabaje o no trabaje. Pero sí que es verdad que vivimos en España y para mí, y es una opinión mía, y esto no es desearle el mal a Marta, porque a mí me da igual si mañana se convierte en la mejor presentadora de Mediaset o de A3 Media o si no le dan trabajo nunca más, porque tampoco le importará a ella si yo tengo trabajo o si puedo pagar la luz y el agua, ¿no? Yo comento la noticia, pero sí que es verdad que yo creo que Marta está a marca de por vida. O sea, yo creo que por mucho que ella diga que hay que pasar páginas, sí, es verdad que hay que pasar páginas, pero yo creo que está a marca de por vida. Y el problema que tiene es que cuando ella tiene ese momento de credibilidad que la gente dice, voy a darle una oportunidad, creo que no es mala tía, creo que tiene buen corazón, ¿sabes? La vuelve a liar. Vuelve a liar un zapatoste, vuelve a coger las redes sociales, vuelve a hacer unos historias que no vienen a cuento, vuelve a hacer algún movimiento que no tiene que hacer y se vuelve a echar a la gente encima. Y lo ha hecho durante todos estos años y todos estos meses, ¿no? Entonces, si hay que pasar páginas, sí, pero yo creo que al final, pues ella tiene que tener un perfil más bajo, luchar por sus sueños y en su sueño ser colaboradora o ser tertuliana y poquito a poco ya está, pero no querer abarcar mucho ni creerte aquí una diva o creerte algo cuando al final no deja de ser casi una reportera que cobraba 1.800 pavos, ¿sabes? Es que a mí me hace gracia cuando van así, que escúchame, que yo me voy a la obra aprieto un mes y gano mucho más que ella. O sea, haciendo metros y tirando yeso, ¿me entiendes? O sea, que me hace mucha gracia que cuando vamos aquí, en fin. Bueno, aquí reconoce que lo de altiva, lo de creída, lo de prepotente y todo esto, pues que sí, que puede ser que haya estado así estos seis meses, pero porque estaba rota. Bueno, lo que acabo de decir yo, ¿no? En fin. Pero bueno, veremos a ver cómo transcurre en las próximas horas. Esta noche nos vemos en directo a las 10 y cuarto y vamos a comentar todo. Vamos a sacar 250 clips y vamos a comentar todo y siendo neutrales, sobre todo, ¿sabes? De verdad, o sea, yo no tengo ninguna inquina, Marta Riesco. O sea, para mí me es indiferente. Con Antonio David llevo, yo qué sé, meses sin hablar con él. Entonces, me da igual, yo puedo comentar esto y yo como me lo llevo siempre al terreno del humor, intento quitarle hierro al asunto y no llevármelo a lo personal porque yo es que ya todas estas parafernales y todos estos shows del faranduleo me lo toma risa porque no te tienes que creer nada de esto, ¿no? Porque al final esto, sí, mira, hostia, Marta Riesco, a lo mejor de aquí seis meses me voy a mantener a la vida ahí asentado. Entonces, bueno, en fin. Os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, suscríbete y nos vemos esta noche en directo. Os quiero, familia, y gracias por estar siempre ahí.